Altos precios de comercialización de productos agropecuarios y su insuficiente contratación, atrasos en los pagos a productores, unas 9.000 hectáreas de tierras ociosas y poco control sobre la masa ganadera, trascendieron en los informes del partido y el gobierno sobre la situación agroalimentaria en la provincia. Ante el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, fueron expuestas gestiones como las de la empresa de cítricos Arimao, que ha incorporado a la producción más de 2.000 hectáreas de antiguas e infructíferas plantaciones y seis rubros exportables. También el agropecuario Orquita, que recupera del marabú 700 hectáreas para su patrimonio como empresa estatal. Casi 1.800 hectáreas, el doble de las plantadas el pasado año, se sembraron de arroz en la empresa agroindustrial de granos de aguada de pasajeros, donde acaba de iniciar la cosecha del cereal, con rendimientos de unas 3 toneladas por hectárea, a pesar de la inexistencia de insumos agrícolas. Yo tengo un ejemplo aquí de un productor que tiene alrededor de 15 hectáreas, que el único fertilizante que está utilizando es el desecho de los cerdos, y el comportamiento de ese arroz para mí estaba más de 4.5 toneladas por hectárea. La caída de cosechas, que en 2018 representaban el 86% del consumo de la provincia, se intenta revertir con programas como el del arroz popular y prácticas aprendidas de asesores vietnamitas. Experiencias a generalizar, llamó el presidente cubano para disminuir la inflación, elevando la producción de alimentos, meta de la soberanía alimentaria. Nosotros no vamos a resolver el problema productivo de comida en el país, ni con un decreto presidencial, ni con una ley, ni con un esfuerzo nacional. El esfuerzo nacional en que lo tenemos concentrado en cómo logramos ingresos en divisas para poder importar los alimentos que hoy damos en la canasta. Pero no podemos seguir con que la base fundamental de la alimentación de la población nuestra sea una canasta que está sostenida solo por importación de cosas que podemos producir en alguna medida en el país. Entonces tenemos que cambiar el concepto que esa canasta sea para más, pero sobre todo que haya un nivel importante de alimentos producidos en la escala municipal. En cuanto a las contrataciones, el ministro de la Agricultura, Hidal Pérez, enfatizó que hacerlo de forma rápida es la garantía para anticiparse a la especulación en tanto acercarse al campo, deberá ser el método de quienes dirigen para comprobar que se corresponda lo sembrado, con lo que verdaderamente se comercializa y llega al plato. Si no lo comprobamos en el terreno, si nosotros se subdeclara lo que está sembrado, si siguen los intermediarios yendo directamente al surco a pagar mucho más caro para después desviarlo y venderlo a precios más caros, perdemos la pelea. Aspectos como el completamiento de los puestos de dirección, las batallas ideológicas y económicas, tanto como la prevención social y el enfrentamiento al incremento del delito requieren la atención urgente de los cuadros, aseguró el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Partido, Roberto Morales Ojeda. Una responsabilidad del partido, del gobierno, de la administración, de los militantes, de todas las instituciones y no solamente en el enfrentamiento, también en la prevención. Y la prevención lleva exigencia, lleva control interno para evitar que muchos de los productos que nos venden, son cosas que nos han robado de nuestras instituciones por falta de control, por falta de exigencia. Una provincia que desde el primer intercambio en enero pasado ha mostrado potencialidades para buscar soluciones ante el bloqueo y la crisis económica, en un camino al que resta mucho sacrificio aún, para lograr ese compromiso del gobierno con el pueblo, de hacer de este 2023 un año mejor. Ismari Barcia, Notisur.